Por su extraordinario coraje, ingenio, persistencia, disciplina de hierro y confianza en Dios, esta mujer se convirtió en la conductora más famosa del ferrocarril subterráneo y fue conocida como la Moisés de su pueblo. Liberó al menos 300 esclavos sureños, rescatándolos de su esclavitud y conduciéndolos ingeniosamente hacia el norte libre. Bienvenidos a este resumen de la vida de Harriet Tubman. En 1831, un esclavo de Kentucky llamado Taze Davies corrió hacia la libertad, tratando de cruzar a un estado libre nadando a través del río Ohio. Su capataz lo siguió de cerca y vio a Davies huir. Cuando volvió a mirar, Davies no se encontraba por ningún lado. El maestro de Davies regresó furioso a Kentucky, exclamando a sus amigos que Davies debió haber partido en un camino subterráneo. El nombre se hizo popular y nació la leyenda del ferrocarril subterráneo. Se trataba de una red de rutas secretas y casas seguras utilizadas por abolicionistas para liberar a los esclavos del sur esclavista. Sin embargo, tendrían que pasar otras dos décadas antes de que el ferrocarril subterráneo se convirtiera en parte de la conciencia nacional, principalmente debido a las heroicas hazañas de la conductora más famosa del ferrocarril subterráneo. Harriet Tubman nació en una familia de esclavos alrededor del año 1820 en Dorchester, Maryland, con el nombre de Araminta Ross, pero adoptaría posteriormente el nombre Harriet de su madre. Como era común en las familias de esclavos, Harriet comenzó a trabajar como empleada doméstica entre los 5 o 6 años. Sin embargo, este trabajo generalmente terminaba cuando las mujeres cumplían alrededor de 15 años, así que cuando Harriet llegó a la adolescencia, fue enviada a trabajar a los campos. Mientras trabajaba en los campos, aún siendo una adolescente, Harriet sufrió una lesión cuya marca tendría el resto de su vida. El accidente sucedió mientras Harriet bloqueó la puerta para proteger a otro esclavo de un capataz enojado. El capataz golpeó a Harriet en la cabeza de forma violenta. Ella nunca se recuperaría de las secuelas de estos golpes que le provocaban dolores de cabeza insoportables y ataques epilécticos constantes. Alrededor de 1844, Harriet se casó con John Tugman, un esclavo libre del que ella tomaría su apellido. Pero su matrimonio no fue un obstáculo para buscar la libertad, por lo que en 1849 intentó escapar con algunos de sus hermanos. Unos días después, el dueño de los esclavos fugados hizo pública la recompensa que había hecho por cada esclavo recuperado, y el hermano de Harriet decidió regresar obligándolos a seguirle. En 1849, por temor a ser vendida, Harriet decidió huir de nuevo junto con otros esclavos de la plantación. Así que partió en la noche con la ayuda de una mujer blanca. Caminó hasta North Star, viajando de noche. Luego se dirigió a Pensilvania y después a Filadelfia, donde encontró la libertad, dejando atrás a su esposo, padres y hermanos. Sin embargo, esa libertad no hubiera sido posible sin el apoyo del ferrocarril subterráneo. Cuando llegó por primera vez al norte, dijo más tarde, me miré las manos para ver si eran de la misma persona ahora que estaba libre. Gloria a todo, el sol vino como el oro a través de los árboles y los campos, y me sentí como si estuviera en el cielo. Una vez en el norte, logró encontrar un trabajo que le permitió ahorrar dinero para emprender su proyecto. Un año más tarde, regresó a Maryland con el objetivo de rescatar a su hermana. Ella logró rescatarla junto a sus dos sobrinos y llevarlos a la libertad. En poco tiempo, Harriet tomó de nuevo la ruta hacia el sur, esta vez para rescatar a su hermano y a otros dos hombres. En su tercer viaje, fue por su esposo, solo para darse cuenta de que él se había casado con otra mujer. Sin preocuparse demasiado por la situación, pronto encontró a otros esclavos en busca de libertad y los escoltó hacia el norte. Tugman continuó regresando al sur una y otra vez para rescatar a más esclavos. Ella fue capaz de idear una serie de técnicas ingeniosas de rescate, como el uso de una carreta de un maestro para el primer tramo del viaje, viajar los sábados en la noche, ya que los esclavos no serían extrañados por sus amos y los avisos de búsqueda no se podrían publicar sino hasta el lunes en la mañana, devolviéndose al sur si es que se sentían en peligro ante los cazadores de esclavos y llevar medicamentos para los bebés si es que lloraban y ponían en peligro el escape. Incluso llevaba un arma con la que amenazaba a aquellos que se cansaban del intenso viaje o que decidían regresar, diciéndoles serán libres o morirán. Esto era clave, ya que un esclavo que regresara a su amo probablemente se vería obligado a revelar información que comprometería su misión. Sin embargo, nunca llegó a disparar a ninguno de sus pasajeros. Otra estrategia clave era evitar las plantaciones y realizar sus viajes en invierno para evitar meterse en la boca del lobo. En cambio, esperaba a los esclavos a unos 10 o 15 kilómetros como lo acordaba con ellos en contactos previos. Para el año 1856, desde el sur se ofrecían hasta 40 mil dólares por la captura de Tugman. Sin embargo, ella nunca llegaría a ser detenida. Para el año 1860, Tugman ya había realizado al menos 19 viajes al sur para rescatar a esclavos, incluido un peligroso viaje en el que rescató a sus padres de 70 años. Tugman empezó a ser llamada Moisés por su labor de rescatar de la esclavitud a los suyos. Ayudó a alrededor de 300 esclavos a escapar de la esclavitud en el sur. Siempre dijo que durante todos sus viajes nunca había perdido a ninguno de sus pasajeros. Para Tugman, su relación con Dios era clave en sus misiones de rescate. Decía que escuchaba atentamente la voz de Dios mientras conducía a esclavos al norte y que solo iría a donde sintiera que Dios la estaba guiando. Su compañero abolicionista Thomas Garrett dijo de ella, Nunca conocía a ninguna persona de ningún color que tuviera más confianza en la voz de Dios. Poco a poco, Tugman empezó a hacer relación con los principales abolicionistas de la época y participó activamente de reuniones y programas en contra de la esclavitud. Estos amigos abolicionistas mencionaban constantemente que, para Tugman, la fuente de su fuerza provenía de su fe en Dios como libertador y protector de los débiles. J. W. Logan, obispo de la iglesia episcopal, petodista africana de Sion, dijo de ella, Entre los esclavos es más conocida que la Biblia porque circula más libremente. Durante la guerra civil, Tugman trabajó como cocinera, lavandera, enfermera e incluso como espía para la Unión, atendiendo a los esclavos recién liberados y a los heridos en combate. Después de la guerra se estableció en Auburn, Nueva York, donde pasaría el resto de su vida. Después de la guerra civil, Tugman comenzó a acoger huérfanos y ancianos, una práctica que se desarrolló en el hogar Harriet Tubman para indigentes. Más tarde, el hogar atrajo el apoyo de antiguos camaradas abolicionistas y de los ciudadanos de Auburn y continuó existiendo años después de su muerte. Tugman también estuvo muy activa en los movimientos sociales de su tiempo, al hacer parte del movimiento sufragista y de la Asociación Nacional de Mujeres de Color que buscaba terminar con la marginación de las mujeres negras en la sociedad. Después de décadas de constantes demandas, en 1899 se le concedió una asignación mensual de 20 dólares por su servicio durante la guerra civil. Pero a medida que envejecía, las consecuencias cerebrales de las lesiones que había sufrido en la juventud empeoraron. Así que en 1911 fue internada en la casa que ella misma donó. Harriet Tubman murió en 1913 a los 93 años de edad. En abril del 2016, el Tesoro de los Estados Unidos anunció que Harriet Tubman reemplazaría al presidente Andrew Jackson en el anverso del billete de 20 dólares. Aunque Harriet nació de padres esclavos, se negó a aceptar su destino desde que era una niña. Cuando pudo ser libre, dedicó el resto de su vida a ayudar a otros a obtener su libertad, convirtiéndose así en una verdadera heroína, arriesgando su vida para corregir la injusticia. Harriet era una creyente fuerte y determinada, lo que sin duda la hacía sentir más segura ante una vida tan difícil y la motivaba a buscar la libertad de aquellos que sufrían bajo el yugo de la esclavitud. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué aspectos de la vida de Harriet Tubman te han inspirado? ¿De qué forma crees que el Evangelio nos debe llevar a denunciar los males de nuestra sociedad? ¿Cómo puedes ser valiente para servir a otros a través de tu fe? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.